¡Suscríbete al canal! Hoy va a ser un directo más cortito. Va a ser, de hecho, voy a grabar solo un vídeo y me voy a ir porque he quedado para cenar. Quizás después vuelva. De hecho, hoy había noticia en incorpóreo y lo tenía que posponer. Y nada. Como veis, cambié el setup un poquito. Justo hoy lo has retomado. Bueno, no. Ya veremos todas las escenas más tarde. Vamos a ir jugando porque no tengo tiempo para mucho. Empezamos con el File 3. Empezamos con Isaac. ¿Empezamos con Hard o en normal? Bueno, con Jalario, por cierto. Empezamos en normal, ¿no? Que hace tiempo que no juego. A ver hacia dónde llego. Tengo que jugar con teclado. Si se escucha mucho, lo siento. Pero es que se me han jodido los... Se me han jodido los alargadores. Así que no puedo hacer otra cosa. No es muy bien objeto para empezar. Este teleporta te lleva a las zonas... A las salas importantes, eh, la verdad. Vale. Vale. ¿Qué clase de Spirit Run es esta ya? Ninguna. Pero bueno, aquí vamos. Vale. Vale, fuera. Tengo una Spirit Run para conseguir el T6 lo antes posible. Vale. Vale. No me he fijado, perdonad. No me he fijado, ¿vale? Mucho tiempo había una roca de mercada ahí. Bueno, chicos. No sé si explicaros cómo os vale bien Diego Fizer, así de primeras. Tenemos que ir bajando plantas y tal y cual. Pero bueno, es un juego que ya habéis visto seguramente 50.000 veces. Un dungeon crawler en el que bajamos plantas, hay rocas, hay objetos, hay píldoras y cartitas que se usan con... Lo pon en el título, jorgeranio. Lo pon en el título, jorgeranio. Lo pon en el título, jorgeranio. Y me voy a ganar como ahí. Ah, Triki me va a ganar ahí. Nos me han dado de milagre. Pero bueno, nunca me considero un jugador increíble de Isaac, eh. Ya os lo digo. Soy bastante mediocre, de hecho. Me hago algo con bombas, tío. ¿Esto puede soltar bombas? No. Equality. ¿Veis? Es que ahora, por ejemplo... Tiene que haber abierto el Platinum Gold. Equality. Cuando tiene la misma cantidad de monedas. Bombas, bombas y keys. Y ya ves. Los medios consumables se convierten en uno solo. No me interesa demasiado. Y después el Call Teleport. No me interesa demasiado. Vale, vale, vale. Podemos usar esto para transportarnos a una zona secreta. Me cago en Dios. Ya podía haber habido... Ya podía haber habido una bomba, tío. Aunque fuera. Buenas Moggy, ¿qué tal? Yo tengo que pasarlo todo con los Tainted. Pero me la pereza, joder. Yo creo que no he desbloqueado ni un Tainted. Y no va a coña. Se escucha mucho el teclado, chicos. Vaya sala de mierda, eh. Nunca mejor dicho. Me van a dar, eh. Me van a dar por primera vez aquí. De verdad. Bueno. Vamos por allá. Vamos por allá. Vamos por allá salir del paso. Un poco, pero no es molesto. Me gustaría jugar con teclado porque siempre he jugado con teclado. Pero es que sé que se escucha demasiado. Y no sé cómo solucionarlo, la verdad. Este no puede servir. Voy a cargar este de todas formas. Si veo algo que podemos saltar... No podemos entrar saltando ahí. Nos haremos daño de todas formas, ¿verdad? Vale. Ah, yo soy Tinteclado. Una bomba. ¿Qué pasa con las... Con los putos activos, tío? De verdad. Con los putos activos, tío. De verdad. Vale. Otra bomba. Vale. Vale. No voy a entrar en la tienda porque no tengo dinero. No voy a entrar en la tienda porque no tengo dinero. Qué ganas de volver, la verdad. Vale. Vale. Me voy a arriesgar con las fíldoras, ¿vale? Guay. Yo siempre he jugado con mando porque me dirán. Aunque estoy probando ese teclado. Los pros se supone que usan mando, ¿eh? No me refiero a la decap. Pero los que hacen cosas más tochas, usan casi todos mando, creo. A ver, por aquí. Qué retrovision, desde que la cambiaron, loco. Súper molesto. Vale. De momento no me han dado, ¿eh? Cosa curiosa. Joder, seis personas viéndome aquí. A este, si no lo tocamos, conseguimos la flauta. Pero bueno, se me ha pasado. Se me ha olvidado. No, cabrón. Que no me habían dado hasta ahora. Se nota que contra esos streamers os habituados a combatir y contra los streamers. Me ha dado ya dos veces, tú. Joder, tres veces malado ya, tío. Me cago en la madre de te pario ya eh Yo pero, pero tu que pasa, que eres un sinvergüenza, lo sabes no? Mórete ya, anda Pero no es que saco a Eidlight, el juego a Isaac tiene el Infinity y Eidmon lo felicitó incluso Ah, pues no, no lo sabía, no sé quién es, lo siento A ver si con esto tengo pacto para la siguiente Eh, dependerá de mí, podría estar aquí la secreta, verdad? También podría estar allí, no, espérate, vamos a investigar un poquito La otra secreta puede estar ¿Aquí puede estar? No, aquí no porque había rocas Abajo sí que puede estar Vamos a probar, vamos a mirar Aquí puede estar Vale Me entra aquí, aquí Oh, 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 oh Vale, primera vez que hemos tenido suerte Podría haber entrado aquí antes de usar el teleport, la verdad, no lo digo Ah, eso es rojo Bastante bien Bastante, bastante bien No sé si llevarme a esto, tío Quizás sea más útil, verdad? No por, 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 por Por el tema de alcanzar cosas que no podría Quizás sea más útil La cosa es, ¿Dónde está la secreta, tío? Estar aquí Pues ya está, ya no puedo probar más Sigamos Me tengo que ir a la noche y media, eh Así que, jeje Se me escucha bien y todo eso, ¿Verdad, chicos? Que sé que me rayo un viaje con eso, pero... A ver Por vosotros Qué falso eres Tan desviado del camino Del sendero Entre espacios Los picas que hacían Siempre me equivoco Al repente se echaron 270 horas en dos meses Se me dice mucho ¿Qué hacían las espadas? Las bombas, ¿no? Duplicaban las bombas, ¿verdad? Las picas Y los tréboles eran Los diamantes eran el oro Los tréboles eran las llaves Ah, duplica llaves Las picas Entonces los tréboles duplican bombas Vale, vale, vale Lo gasto aquí para abrir el cofre este ¿Vale? 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 No estoy explicando lo que hacen los objetos ni nada, tío Es que... Es que... Es muy complicado Este tema Vamos a entrar en la tienda Vale, con The Hermit entramos en la tienda directamente La tienda la tenemos que ir mejorando poco a poco Vamos a ir donando Se mejora donando aquí a la maquinita esta Y bueno... Cositas La peluca que he cogido Vale, ceremonial rose Me da... 3 corazones Negros Y... Una mejora de ataque Lo que hemos cogido de... Que es unos órganos así raros Eso me da uno de vida hacia arriba Y... Y poder regenerarme cada vez Cada X enemigos muertos Hay muchos Cada día aprendo cosas nuevas Que no se ve de objetos La peluca pues genera arañas Quiero recordar Y el... 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 El primero El paquetito ese De cereales O lo que queráis O como queráis llamarlo Eh... Me da... Otro más hacia arriba Otro... Otro bien hacia arriba Y... Un trinket Que es el que llevo de equality Que equality pues no hace mucha cosa Ahora mismo Bueno, ahora sí, de hecho Ahora todos los objetos van a ser dobles Claro Vale Esto... Esta sala está muy bien Si tuviera llaves Estos enemigos los odiaba a muerte Pero a muerte ¿Veis? Ahora ya... Ya se ha perdido la actualidad Pero ahora tengo dos bombas Vale Justice Vale Puedo abrir uno de esos dos cofres ahora Vale A morir, a morir... Tengo bastante vida como para hacer un pacto con el diablo, por cierto Y esas cosas Creo que la primera run era solo hasta mamá, ¿verdad? Hasta el pie Vale Hay muchos doses Me cago en la puta que no me iba a dar, tío Dos llaves Aquí Vale, aquí están jefes El murciélago ese verde va a aguantar un huevo Vale 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 Es un malo Voy a ir a abrir los dos cofres de la sala aquella Igual yo esto que parecieron los del lático son los peores enemigos Haciendo autosfacto en una sola runces de lo que hace el efecto Vale Uh, otro ya, que guay Uff, vale, un lol Esto lo puedo coger, es verdad Ah, coño, es verdad, puedo saltar a donde están Puedo saltar a donde están las restos, no me acordaba Es cierto Vale, aquí no va a verse la secreta ninguna ¿Dónde estoy yendo, Aiter? Tienes que ir a la derecha, eres tontísimo Quizás no debería haber cogido eso ahora Y debería haberme aguantado un poquito para no perderme Más que nada El corazón blanco lo que hace es que si lo mantienes cuando bajas de piso Eh... Pues... Consube una vida extra Pero visto lo visto, va a estar complicado ¿Y esta chistera que hace, tío? Hay objetos que no sé cuáles son A ver, una página muy buena para mirar todas estas cosas es PlatinumGoth, vale, que es la que tengo abierta ahora mismo Pero ya hay tantos objetos que es casi imposible, miradlo bien Este objeto que es una chistera Este objeto que es una chistera ¿Alguno sabes lo que es esta chistera, chicos? A ver, o sea, que es una chistera ¿Vale? ¿Vale? A ver... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Es un objeto de repente, cuando lo pillas, el ítem recarga tu actual activo y dropea entre 2 y 4 baterías. No parece demasiado interesante, ¿verdad? Battery Pack se llama, no es una chistera. Estoy ciego. Pues nada, vamos a donar. Creo que a los 10 ya es la primera memoria mejora. Blumen. Hay veces que dejan cosas. Esta vez ha dejado dos alamias. Vale. Si me dan, pierdo pacto. Voy a ir directamente a ver si no me dan. Voy a abrir estos dos cofres, quizás. ¿Puedo saltar desde aquí? Vale. No, es un objeto así que me mide para que ve. Vale, pistula. Písula no está mal, en principio. Si me coloco bien, no debería darme. ¡O sí! ¡O sí, debería darme! Joder. Caliente, paquetón. Soy un sinvergüenza. Pues esto es lo que más odio Pues nada, voy a investigar las dos zonas que me he dejado ¿A qué te refieres? ¿A el de este y el salto? Vale, y aquí Creía que me había quedado ya encerrado para siempre Me voy a coger como cargarilla Ya, por Dios Vale Hay veces que me gusta hacer estas cosas Vamos a hacerlo Joder, loco Vale, Liberty Cup es bastante mejor Que el tema de De La quality Vale, pues ahí no está eso No está ahora Aquí puede estar también Vale Nunca salen bien estos fotones Me da mucho coraje porque nunca salen bien estos fotones Y diréis ¿Entonces por qué le das? ¿Se va a dar? Porque soy tontísimo No lo sabéis ya Vamos a eso Sin más Vamos para abajo Tenemos mucha vida Tenemos menos uno de suerte Eso es lo malo Tenemos una mejora de ataque Tampoco demasiado grande Tampoco demasiado grande Y bueno Teniendo en cuenta que nada más que hay que llegar a Mad No pasa nada Vale, vamos a la derecha Ascensión en una partida Que lleves TX Te lo sacas TX o alguna cosa rata Te lo sacas Fijo Y hay cosas que no sé si podré hacer La verdad Lo de Tinted the Lost me parece demasiado hardcore Lo de Tinted the Lost me parece demasiado hardcore La verdad para mí Podríamos hacer competiciones Los que vengáis aquí a jugar Los que jueguéis a Isaac Podríamos hacer competiciones con las dailies Os gustaría Y el que gale la competición se lleva una case Os gustaría eso De hecho he comprado case De un par de bundles Yo con el que lo puedo Es con el Tinted the Lost Tinted Samson Con el Tinted the Keeper es divertido de jugar Joder Vaya objeto Esta mosca hace No, esta no es la que va por las paredes Lo de que va por las paredes Hace un huevo de daño Ya bueno Yo tampoco Como ves Tampoco es que sea increíble Pero podemos hacer una competición Cada día O cada Cada dos días O algo así Y el que saque más Es la daily El que se lleva Se lleva una case Y ya está Si la sidefly está rota Todavía no la han nerfeado ¿Verdad? Yo me he quedado sin pacto Por cierto Bueno No me he quedado sin Pero tengo bastante menos porcentaje Ahora no me salta ningún cofre Pues decírselo a gente Si conocéis gente que juegue Decírselo Aquí podemos entrar por medio corazón Vale No está nada mal Me ha quitado uno Porque era un campeón ¿Verdad? Vale Aquí menos voy a poder coger Este de corazón negro Vale Buenas arañas La verdad Vale Pueden entrar aquí Gratis Barriente Jujment Me haré el dracon Hostia Me comeria No, la verdad Me часов Con 8 Para Bueno, es que con jurament Saca Saca su ¿Cómo se llama Esto? Hola, hacer avisos, marcada, ¿dónde? Parálisis. Nada, las títoras las debería usarlas. ¿Dónde está la marcada? ¿Me han dicho que había marcada? Aquí. Vale, gracias. Vale, ahora tengo un 36% de... ...pacto. A ver qué pasa. Me dan un asco, tío. Intensito, eh. Joder, loco. Me han hablado dos veces estos mierdas. Por culo, hombre. ¿Me voy a entrar que es gratis? Ay, tío. Cabral. No. Mátenlo. Mátenlo. He dicho de keeper, ¿verdad? Ya no. Es script. Es script. No doble de keeper. Perdona. Hola, Geo. ¿Cómo estamos? No me hagas el combo, por favor. Que no tengo ganas de ponerlo en hacer el combo. El combo. No me hagas el combo. No, no. Vamos a hacer un combo. No. No. No, no. No, no. Si os voy a decir que tengo casi 50k, ¿está ahorrando para el millón? Veamos este también, que me haya salido aquí justamente, que vaya mierda loco. Este pavo es nuevo también, me han saltado a él poquísimas veces. No me ha salido obviamente, ya tengo bazdalena, ya tengo el challenger tank. Pues nada. Vale, quedamos. Vale, quedamos. Vale, quedamos. Vale, no me ha ayudado, ¿eh? Vale, no me ha ayudado, ¿eh? Vale. Vale. Joder. Vale. 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 Vale, esto me da T.R.S.A.P. Me ha bloqueado a bazaro ya también. ¿Y el contador de logros? ¿Cómo el contador de logros? No me ha saca la T!R.S.A.P. Vale. Esto nada me hacía. Bueno. Vale, siempre se está Astar por beta. Para sacar el 100% ¿Qué pasa? Pero se acabó Es la primera partida que me he hecho En esta Es la primera partida Que me he hecho En este slot ¿Esto qué hacía, tío? Most locket Cuando la llevas Te curas Claro, es que usas una Una puerta Una llave En una puerta O en un golden chest Te curas Todos los corazones Todos los medios corazón Se convierten en full hertz Con esta mecánica También te mandaré Mecánica Will be always full red hertz Vale No sé oponer los movies La verdad Voy a llevarme a este Me informaré Si eso Pero vamos Que tampoco No sé Es un modo Algo Que se puede poner Vale Vale El peor pacto con el diablo Me parto el nabo El peor Debería haberlo cogido Nomás que para desbloquearlo Estas llamas Tenían más posibilidades De sacar Corazón azul En normal ¿Verdad? Vale 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 No voy a usar las pílboras Porque tengo suerte Menos uno Lo que es lógico Creo que es lógico Creo que aquí va a haber una sala secreta Pues no Pues no Vale Para arriba Un TSMBS Y ya Se lo tengo yo Y que Y que hago Lo Se ha como contador Debo heal En superposición Y darle yo Manualmente O que yo que sea Contraré un coño Vale 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 ¿Dónde está la puta sala amarilla? Vale 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 Lo tengo por culo Uy Vaya 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 objetos De verdad os lo digo Vaya objetos Vaya objetos Este es un bicho Que va andando por ahí Y Y le hacen focus De vez en cuando A él Pero a ver Se está yendo a por él En verdad por mí Y ya está No tiene más vista Ya Ese bicho Vaya objetos Y aquí estoy Subsistiendo Me cago en la puta A coger sus caras Pero si no me dejas coger el premio Vale Pero es mal A ver el premio anda Pero tío Edmund por favor A ver A ver que hay aquí ¿Va a chonar? Vale Cuando tengo dinero No sale nada En la En la En la En la tienda La clásica ¿En serio? ¿Qué es esto? Bueno De emperm me da Una mejora de ataque Y de velocidad de movimiento Creo que recordar Por eso me lo ha activado No sabía ni que esto existía Que una sala así Que hubiera existido ¿Esto es lo de Repentance? Parece esto Una sala del modo grid El puto boss Aún así no aguanta Un Chris Es increíble En plan Con la mejora de daño Me refiero Aguanta un Chris Con eso Ayer Me salió una Con cuatro bosses Suena súper Dillativo Le estaba dando A mi bicho Le estaba intentando Hacer daño A mi bicho Magnífico ¿Qué hago? ¿Me tiro por un puente? ¿Qué mierda son esto? Bueno Al menos Me he convertido en mama Yo que sé Voy a entrar aquí Vale Joder Que suerte Coño Claro que sí Nada me acuerdo Vale Vale ¿En serio? ¿En serio? Murga no está tan mal Pero la verdad es que espero tres cosas Hostia, no me he fragado eso ¿Qué sinvergonzonería es esta, tú? Creo que no me da tiempo ni a terminar la run, eso sí que ha sido así Vale, no, yo estaba más entaptado, no he dicho nada Tiene que haber saltado ahí Víctor no sabe que hay creep en el suelo Voy a coger eso más tarde A ver, por aquí Totalmente era lo que yo quería Buen timing, la verdad Tengo que poner un aplauso lento en las alertas Que viene, que viene Que viene Se mueren Si matas a todos los demás enemigos En este caso eran las calaveras negras Y bueno, aquí hemos llegado al final de esta run Porque aquí el boss final es el pie de nuestra madre Que nos intenta pisarlo Ya interpretarlo como vosotros queráis Si me acercáis mucho a las paredes pasa eso, ¿vale? A las puertas, no a las paredes Tengo mucha vida Tengo mucha vida y quizás me lo cargue por eso Claro, es que hace un... Tiro el pie, ¿vale? Para que lo sepáis Ahora le ha hecho la tirada al pie a él Al monigote Y bueno, me va a pasar Primero, al final Tenéis que tener en cuenta Que Isaac está bastante... No quiere matar a la madre Básicamente porque le ha dicho Dios que lo haga No quiere matar a los demás ¿Puedo saber qué? Todavía es así La madre de Isaac reclamó con ella Este fue el final de la linea para Isaac Esaac, la madre de la madre fue mucho fuerte para él Pero justo al cual el aceptó su falla Dios intervogió Enrolar con un angelical de arriba Para evitar la mano de su madre Y justo así Тогда fue terminado Jeje de que él La madre de Dios Pues este sería el primer final de The Winding of Isaac, hemos desbloqueado el útero y un montón de challenges que ya iremos haciendo. Hemos desbloqueado los 4 caballeros del apocalipsis y el cubo de carne. Y nada chicos, esta ha sido la primera run a Isaac, ni tan mal, primera run, primera run, bastantes cositas eh, quizá me ponga el mod del external item in descriptions, ya veremos. Dicho esto chicos, terminamos esta grabación para Youtube, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.